¿Y qué onda con la Ford Ranger Raptor? ¿Y qué onda con la Ford Ranger Raptor? En el tema del performance De hecho, esta división se dedica a hacer automóviles Que tienen características y capacidades superiores A lo que normalmente podemos ver en el mercado En esta ocasión les voy a platicar sobre la Ford Ranger Raptor Esa camioneta que Ford Performance le metió mano Pero ya es una plataforma que tiene casi 10 años de haber sido presentada Si te menciono el nombre de Raptor Lo más probable es que se venga a tu cabeza Esa poderosa F-150 o Lobo como la conocemos Que trae capacidades superiores Con unas llantas gigantes, el logotipo de Raptor Y que prácticamente es una camioneta diseñada Para devorar tanto el asfalto Como las rutas de todo terreno Sin embargo, hablando específicamente de la Ranger Raptor Hay algunos detalles que me hacen dudar si realmente esta camioneta Debería tener el nombre Raptor O simplemente mejor se hubieran enfocado a quizá otra versión Sin embargo, específicamente para la Ranger Raptor Hay algunos detalles que me hacen dudar un poco Si realmente esta camioneta es digna de llevar el apellido de Raptor en su nombre A nivel estético recibe absolutamente todo el kit y el diseño Que nos hacen saber que se trata de una camioneta especial Ya que como estamos acostumbrados en la F-150 Raptor La Ranger Raptor también trae una parrilla bastante grande en color negro Con el logotipo de Ford de lado a lado Además, que es un poco más ancha la camioneta Trae también estribos en color negro Rines de 17 pulgadas Un poco más rudos de lo que podríamos esperar para una pick-up Y vienen montadas unas gigantescas llantas Capaces de poder llevar a la Ranger casi por cualquier terreno Y además de las salpicaderas en negro Un logotipo gigantesco en los costados de la camioneta Que hacen mención al nombre del dinosaurio Para que tengas presente y no se te vaya a olvidar Que se trata de una camioneta que es un poco más radical Que las versiones normales Nuevamente al tratarse de una camioneta Desarrollada por la división de Ford Performance La marca nos dice que el chasis está reforzado Con acero de alta calidad Adicionalmente hicieron algunas mejoras en el tren motriz Como lo que fue incorporar una suspensión De alto rendimiento que de hecho Tiene amortiguadores firmados por Fox Racing Shocks Esto además de permitirle tener mejores capacidades En terrenos sinosos Incrementó la altura de la camioneta Permitiéndole tener un mejor ángulo de entrada De salida Y además mejoró las capacidades de evadeo El motor es uno de esos puntos En donde realmente dudo Si esta camioneta debería o no llevar el apellido Raptor Ya que monta un motor de 4 cilindros diésel De 2 litros biturbo Que puede generar hasta 210 caballos de fuerza Y si bien me podrías decir que a lo mejor Para los motores diésel el caballaje no es tan importante Sinceramente creo que la camioneta Se puede quedar un poco corta Al montar un 4 cilindros Y apellidarse Raptor Y es que en mi opinión Aquellas características que destacan A un Raptor de una versión normal Son principalmente 3 Por un lado el diseño estético más rudo En donde la Ranger si cumple Por otro lado el tema de suspensión Y capacidades off-road Que también cumple Pero por el otro lado Que es donde se queda corta En mi opinión Es el tema de motor ¿Por qué no simplemente le incorporaron El motor de 6 cilindros Twin Turbo De 2.7 litros EcoBoost Que monta la HST Esta camioneta puede generar 337 caballos de fuerza Y creo que hubiera sido una mejor apuesta Para la Ford Ranger Raptor En fin La Ranger Raptor Trae una tracción 4x4 Con bloqueo de diferencial trasero Acoplado a una caja automática De 10 velocidades Que permite seleccionar Entre 6 distintos modos de manejo Para que puedas divertirte Y pasar casi por cualquier terreno Su capacidad de carga Supera los 750 kilos Y su capacidad de arrastre Por aquella de que quieras llevarte un remolque Es de hasta 2 toneladas y media En cuanto al interior Viene bastante completa Aunque trae pocos cambios En comparación con la Ranger normal En la Raptor Vas a poder encontrar Asientos de piel Con insertos en tela Y además el logotipo de Raptor Grandísimo grabado Para que no se te olvide Que es una camioneta Con capacidades bastante más poderosas Además de esto También vas a encontrar Que el volante Tiene costuras en color azul Y el centro del volante Está marcado de color rojo En cuanto al tablero de instrumentos Sigue siendo analógico No traemos nada digital Más que una pequeña pantalla En la que vas a poder observar Prácticamente toda la información Del vehículo Y seleccionar entre los 6 modos de manejo Que te mencionaba hace un momento Por el lado de infotenimiento Viene equipada Con una pantalla central Táctil De 8 pulgadas Que trae el sistema De Sync 3 Este sistema Obviamente es compatible Con Apple CarPlay Y Android Auto Además de Bluetooth Y todo lo que ya sabes Que puede traer Algo que me parece Muy curioso Es que la Ranger Raptor Además de todo Trae lector de CD Realmente Hoy en día Ya no conozco Alguien Que utilice CDs Para traer en su automóvil El equipo de sonido Es de 6 bocinas Y no está firmado Por ninguna marca De audio premium Otra cosa Que me hace dudar Un poco Sobre la Raptor O más bien Sobre la versión Raptor Para la Ranger de Ford Es justamente El tema del precio Ya que es una camioneta Que está muy cerca Del millón de pesos 989 mil pesos Para ser exactos Esta es una excelente Camioneta Si te quieres sentir Algo poderoso Y por traer Una camioneta Raptor Aunque no te vayas Con la finta No necesariamente Por apellidarse De esta manera Quiere decir Que es una camioneta rápida Al contrario De hecho Está preparada Para situaciones 4x4 Con algunos caminos Sinuosos Y demás Pero No estés pensando Que trae El mismo nivel De potencia Ni siquiera Un poco similar A su hermana mayor La F-150 Raptor De hecho Ya hay algunos rumores De que Ford Próximamente Presentará De hecho Más próximo Que lo que pensamos Una versión De la Ranger Raptor Con un motor De 6 cilindros 3 litros Aproximadamente Que va a poder generar Hasta 407 caballos De fuerza Realmente Esta Si sería La versión De Ranger Raptor Que podríamos Estar esperando Sin embargo Será cuestión De esperar Y un poco De tiempo Y paciencia Para que Ford Nos presente Lo que nos tiene De sorpresas Próximamente Déjame tu opinión Me encantaría Conocerla Yo soy Goico Y dime De que otro auto Te gustaría saber Que onda De que otro auto De que otro auto Se va a poder generar León